Cásate, casa me entera Cásate, casa me entera Cásate, casa me entera Casada te quiero ver Quiero ver esos palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Ahora vamos a bailar con la cita flor de oro Cásate, cásame, entera, cásate, te quiero ver Cásate, cásame, entera, cásate, te quiero ver Yo soltero, tu cásada, cual vida será mejor Yo soltero, tu cásada, cual vida será mejor Llamo a esas palmitas arriba, 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 arriba Y esto dice... Escuchen esto De soltera, buena moza, de soltera, bien pintada De soltera, buena moza, de soltera, bien pintada De cásada, calavera, de cásada, sin pintar De cásada, calavera, de cásada, sin pintar Oigan chicos, de soltera buena goza, de soltera bien pintada, pero de casada una fría, fría, esa pelota no es. Oigan chicos, de soltera bien pintada, pero de soltera bien pintada, pero de soltera bien pintada, pero de soltera bien pintada. Oigan chicos, de soltera bien pintada, pero de soltera bien pintada, pero de soltera bien pintada. Vamos ahí, ese caberito, vamos moviendo la cadera. La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Dale picaflor! ¡Dale picaflor! ¡Dale picaflor! ¡Dale picaflor! ¡Elecón, buena noche! Esto es para premio para las chicas que bailan mejor ¡Dame la mano, Cholita! ¡Muébalo, muébalo, muébalo! ¡Dame la compañía con esos aplausos! ¡Palmitas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Quiero llamar a este recuerdo inmenso de este pueblo tan maravilloso! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas arriba! Movinito, 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 movinito. Movinito, 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 movinito. Movinito, movinito, movinito. Movinito, movinito, movinito. Movinito, movinito, movinito. Movinito, movinito. Movinito, movinito. Movinito, movinito. Movinito, movinito, movinito. 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 es mi amiga, si son tan amables prendemos la luz de la tarifa es un paso con este tema que nos despide mi gran amigo Alfonso Toquiza ya viene